Hola televidentes de nuestra tele internacional, bienvenidos a Deportistas de Lujo. Hoy nos vamos a meter en el atletismo femenino y en las pruebas de fondo. Una invitada muy especial que nació en Girardota, me cuenta, después se fue a Sevilla Valle y allí empezó a encontrar el cariño por el atletismo precisamente. María Fernanda Montoya, ¿cómo está? Qué gusto saludarla. Muy bien, muchas gracias por esta invitación, muy feliz de estar acá. Mafe, ¿por qué termina usted en Sevilla? Bueno, primero fue porque mi papá era inspector de la policía, entonces lo trajeron al municipio de Sevilla Valle. Allá mi papá compró la casa, entonces cuando tenía más o menos 13 años, mi entrenador, a Julio César Abadía, que ya falleció, me descubrió en una competencia del colegio y le gané a unas que él entrenaba y yo nunca entrenaba. Entonces él me dijo que por qué no iba a entrenar. La verdad a mí me daba mucha pena ir y aparte le tenía un poquito de temo porque era muy bravo. Entonces le dije a mi hermano y mi hermano fue el que habló con el profesor Julio César y empecé fue por el mundo de la marcha. Oye, pero mire que me he dado cuenta cuando hablo mucho con, específicamente con atletas, bueno, todos los del deporte asociado, y recuerdan con mucho cariño a ese primer entrenador. Le recuerdan el nombre, le recuerdan sus características. ¿Marcó mucho este entrenador entendiendo que era muy bravo? Sí, la verdad para mí fue como mi papá, la verdad estuvo en los momentos más difíciles de mi vida porque mi papá falleció, lo mataron, entonces él se convirtió como mi papá en un apoyo porque en ese momento económicamente no estábamos bien y él me motivaba mucho a competir para que yo pudiera pagar los residuos de la casa. Entonces, imagínense que yo no, en los 15 años yo no tenía con qué una fiesta, entonces yo dije, yo no voy a tener 15, y mi entrenador me pagó una fiesta de 15 años, me escribió una carta que él esperaba que iba a ser una de las mejores de Colombia y entonces esas palabras y esas cosas me marcaron mucho, lastimosamente la vida se los llevó por una enfermedad, pero pues me dejó una huella muy marcable y de ahí ya siguió el proceso la profesora Berta Sánchez, que actualmente es mi entrenadora. Siempre a uno de niño le gustaba, y se recuerda mucho esa primera vez, cuando usted le da la posibilidad y dice, bueno, aquí está un tiquete, usted se va a ir a representar o al departamento o al país, ¿fue un momento especial? Sí, la verdad fue muy rápido porque yo llevaba dos meses entrenando y fue un nacional de marcha porque yo empecé como marchista y gané el nacional. Entonces yo dije, no, pues cuando me llamó mi entrenador es que usted va para Brasil y yo pensaba dentro de mi ignorancia, ¿a qué va uno ahí por allá? Cuando... ¿Para qué tengo que ir a Brasil hoy? Yo solo se lo che era uno. Cuando mi mamá apareció con mi entrenador y con los profesores del colegio me recolectaron para el pasaporte y a los cinco días viajaba para Brasil. ¿A representar a Colombia? Sí, y fue la primera vez que yo fui acá a montar avión, eso... Y conocí al mar también por derecho porque yo tampoco conocía al mar. Y allá fui y competí y quedé segunda. ¿A qué edad? A los 13 años. Fue una experiencia muy buena me imagino. Sí, porque... Pero no solamente deportiva. No, en todo porque yo competí, esos eran unos juegos suramericanos escolares y esos del superate. Ajá. Y yo fui y competí el primer día y me quedé ocho días allá ya porque ya competí y yo pensé que no había que entrenar y yo no entrené. Bueno, cuando llegué al pueblo mi entrenador me cogió a entrenar y yo hería mal porque... No, si o no, yo estaba en la playa. Yo estaba, pero relajada. Mafe, siga gozando de su ciclo, siga gozando de su momento, siga desarrollando el talento deportivo y ojalá cuando esté como financiera o gerente de finanzas, pues no se eche una manito para ver si la manejamos bien. Gracias por estar con nosotros en Deportistas de Lujo. Muchas gracias. Muy bien, Mafe Montoya, María Fernanda Montoya, atleta colombiana del equipo Porvenir que nos ha acompañado hoy en Deportistas de Lujo. Una historia interesante, una historia de muchos de los deportistas también que no conocemos y que no la pasaron bien de pronto y que hay historias y situaciones vividas en la infancia, en la adolescencia, pero que salen adelante para admirar, Mafe. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. María Fernanda Montoya, aquí en Deportistas de Lujo, nuestra tele internacional. Gracias por acompañarnos. Chao. Sí, las espero este domingo para que les cuente la importancia de lo que es el atletismo. ¡This trapea, su Gos. ¡Sintil apasionar! ¡Hue, carita! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!